El abogado Gustavo Forastieri, representante legal de uno de los acusados, aclara que los detenidos no están señalados por la muerte de Giorgeline Tejada, sino por la muerte de Beatriz Polanco, muerta a tiros en un conflicto ocurrido entre los sectores El Matadero y Los Magos del municipio de Salcedo. Y aquí tenemos la solicitud de medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, en la persona del licenciado Pablo Osiris Molina Santos, que a ellos no lo están vinculando ni directa ni indirectamente con relación al hecho de sicariato ocurrido en la comunidad de Conuco, sección del municipio de Salcedo. El caso de Giorgeline Tejada, efectivamente. A ellos lo que lo están vinculando es una muerte que aconteció en el municipio de Salcedo, sobre todo en la parte alta, que es con relación al caso de Beatriz. Y con relación a eso, ellos fueron apresados, han sido ya sometidos a la jurisdicción penal en el día de hoy a través de esta petición que ha hecho el Ministerio Público y esperamos los resultados. Lo que cabe resaltar fundamentalmente es que ellos, bajo ninguna circunstancia, están vinculados al caso del sicariato en el caso de Conuco. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.